Bienvenidos a un nuevo video, recuerda darle like y suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés super informado. Una nueva pinche locura en el fútbol acaba de suceder y es que una jugada dejó a River con un jugador menos y muchísimas personas se están preguntando si esto era para Roja. Para los que no lo sepan, en el partido entre River vs Talleres, a los 7 minutos Felipe Peña fue expulsado por una dura entrada sobre Méndez, que para el árbitro era una pinche tarjeta roja desde lejos, cosa que hizo que todo el equipo de Marcelo Gallardo discutiera la chión rotundamente. En estos momentos, muchísimos usuarios a través de las redes sociales se están comentando sobre todo este acontecimiento, puesto que se está debatiendo sobre si realmente merecía la tarjeta roja o, por el otro lado, no lo merecía. Y es que si bien el jugador realmente fue a disputar la pelota, o al menos eso parecía, terminó pisoteando fuertemente al futbolista de Talleres, haciendo que hiciera una enorme dramatización a lo Neymar y evidentemente el árbitro lo sancionó. ¿Qué opinas tú sobre toda esta situación? De verdad que me gustaría muchísimo saber si consideras que merecía ser tarjeta roja o no. Déjalo por acá abajito en los comentarios y suscríbete para que siempre estés enterado de estas pinches locuras que pasan en el futbol.